Pero llegó nuestros amigos Daily Viandas para el tramo final. Miren cómo estoy acompañaditos, miren, miren cómo estoy. Llegó Daily Viandas para acompañarnos en cada programa. ¿Me das una? De Párez TV. Yo creo que lo siento así. No, 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 dame, ahí estás. Dale, vas a ser parte de la mención. Total, el contenido es todo para mí. Daily Viandas, rico, fácil y listo. Esta empresa lujanense que llegó para resolver tus comidas. Me tengo un prime planito. Uy, ya está espectacular. Acá tenemos milanesa de pollo con verduras. Mirá. Tenés unos brócolis, tomatitos cherry con algún condimento espectacular. Y tenés una milanesa gigante y otra más chiquita. Casi que para compartir milanesa de pollo. Con verduras en Daily Viandas. Seguimos con el primer plano. ¿Puedo decir yo la que tengo? Sí, sí, sí. Crepes de espinaca. Así que... Levantá un poquito. Ahí lo vemos. Encima el olor, riquísimo. 10 puntos. ¿Qué es eso, Fran? Crepes de espinaca. Fit. Ser adulto es eso que pasa mientras te preguntas ¿qué comemos hoy? Llegó la respuesta. Hoy comemos Daily. Daily Viandas es una empresa lujanense. Que vino a resolver nuestras comidas. Sus viandas vienen de forma individual y en packs de 5 o 10 porciones. Con excelentes descuentos. Acá tenemos pastel de papa y espinaca. Champion League. Cuidado, cuidado. Sí, sí, estaba ahí. Cuidado. Podés elegir entre sus más de 290 productos en sus líneas hecho en casa. Fit, Low Carb y Veggie. Además, cuentan con la dirección técnica de su nutricionista para garantizar el balance de los macronutrientes en sus productos. Lo mejor de todo es que vienen frescas y el packaging es apto para freezer y para microondas. Así que las podés comprar en packs, las frizás y las vas descongelando a medida que necesites. Si estás en Luján, recibís tu pedido en tan solo 48 horas. Pero también tienen envíos a Capital, a Zona Oeste, Zona Norte y Mercedes. Acá tenemos un matambre relleno con papas. Ese es mío. Lo pedí. Lamento informarte que no. Lo pedí. Estás totalmente equivocado. Algún día lentejas de lentejas con puré tengo para vos que es Veggie. Acá lo muestro. Para hacer tu pedido, podés ingresar a su web dailyviandas.com.ar o también enviarles un WhatsApp al 11 71 10 77 70. Algún días de lentejas por acá. Uy, no, 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 no. Este es espectacular. Gracias a Chucky Marino que con la lluvia nos trajo. ¿La bancó? Nada, increíble. Muy bien. ¿Tenés algo más ahí? Sí. Teníamos, bueno, algún día con lentejas con puré y el último. Cuesta, ¿no? No, no. Lo que pasa es que no quiero, pues se va a salir y... No, pero después se pone todo apto para freezer, para microondas. Seguro. Sellado, perfecto. Cuando abran, escúchenme, cuando abran así en su casa, revisen la parte de adentro del packaging. Porque hay premios, busquen etiquetas ganadoras que podés ganarte viandas, descuentos, bonificaciones. Así que no tiren la cajita. Además, esto se reutiliza todo. Las bolsas, el packaging está espectacular. Las bolsas son increíbles. Zapallo la Napolitana, este también, muy rico. Epa, muy bien. Ahí, se puede volcar por eso. Yo lo he mostrado por acá. Se puede volcar, tranquilo. Uh, esto es fit para un deportista como yo. Para vos, por eso. Sí, sí, sí. Yo me quedo con la carne. Gracias, daily viandas. No estás a la altura de Jesús. Daily viandas. Rico, fácil, listo.